Amigos, Calderón ya siente pasos en la azotea y como era de esperarse, ni una sola palabra dijo, calladito el cínico espurio. Cada día le llegan más detenciones relacionadas con el gobierno que fue emanado de Felipe Calderón y todas son cercanas al círculo de Genaro García Luna. Y por si fuera poco, el presidente anuncia el día de hoy que hará un hospital en esa barda refinería de 600 millones de dólares. Pero eso sí, Diario Publicando en Twitter dice que muy valientito restringiendo los comentarios. Pero a la hora de la hora, no dice ni pío. Debería ir también a la cárcel Calderón. Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando. Gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Y ahora sí, señoras y señores, vámonos con la información. Y es que Felipe Calderón, pues cada día más desesperado, pues ahora ya hasta restringió los comentarios en sus redes sociales y no le puede comentar más que su familia y sus amigos, es decir, los que él quiere. Y desde el estado de Hidalgo y en compañía del gobernador de ese estado, el mismísimo presidente López Obrador anunció que se construirá un hospital del IMSS en donde tenía planeado edificar la frustrada refinería Bicentenario allá en Tula. Algo que le costó a México 600 millones de dólares y de lo cual Felipe Calderón hasta la fecha sigue sin hablar. Vamos a ver un video del presidente López Obrador, pero desde ahorita le adelanto que lo que se viene después de este video son temas que tienen que ver con su liga, con ese nexo con Genaro García Luna. Todo cuadra, señoras y señores, que Felipe sabía todo lo que se hacía. Cayó uno más. Vamos a escuchar al presidente. La refinería esta frustrada de Tula, pues no se construyó porque no era esa la idea. Y pues se comprobó el terreno, se hizo creo que la barda, sí se ejerció un presupuesto. Entonces, ahora, qué bien que preguntas, estamos estableciendo comunicación con el gobierno de Hidalgo porque queremos que ahí esté un gran hospital para la atención de toda la región. Es un compromiso construir un hospital del Seguro Social, no sólo para derechohabientes, sino para población abierta. Lo que se conoce como IMSS-Bienestar. Entonces se va a utilizar ese terreno. Ya fue a verlo el director del Seguro Social. Se le va a dar uso en beneficio de la población a ese terreno. Definitivamente es una pésima semana para ser Felipe Calderón. Y es que después de lo de Facundo Rosas, otro implicado en el caso García Luna y también funcionario en el sexenio de Felipe Calderón del círculo más y más cercano, pues ahora en Aguascalientes, señoras y señores, uno de esos de los huidos de Genaro García Luna que formó parte desde la AFI y que estuvo trabajando de la mano de García Luna en su círculo privado y que después en el gobierno de Felipe Calderón estuvo en la Policía Federal, Porfirio Sánchez, el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, todavía secretario de Seguridad Pública defendido por el gobernador panista de esa entidad, ya fue detenido el día de ayer y se presume que fue por actos de tortura. Así, así como a Palomino, ¿eh? De la misma manera, tal vez van a estar relacionados en el mismo caso. Vamos a ver lo que dice la nota. Acusado del delito de tortura fue detenido Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, por elementos de la Fiscalía General de la República de la Agencia de Investigación Criminal y el Ejercito Sánchez Mendoza. Fue uno de los directivos de la extinta agencia federal y posteriormente formó parte de la Policía Federal cuando Luis Cárdenas Palomino se desempeñaba como jefe de inteligencia en la dependencia. Así, señoras y señores, otro más del sexenio de Calderón. ¿Y Calderón cree que ya dijo algo? ¡Claro que no! Calderón está calladísimo, no dice nada. Todos los días publica en Twitter, ¿eh? Déjeme decirle. Por si usted pensaba que no decía nada, Calderón definitivamente sí. Sí habla, pero no quiere hablar de estos temas porque sabe que está bien metidote. Y otro, uno de los gobernadores panistas que incluso es de esa era Calderón, actualmente gobernador del estado de Aguascalientes, ya va de salida Martín Orozco Sandoval, pues salió a la defensa de su secretario diciendo que ha trabajado de una manera intachable, pero pues que ni modo va a tener que cooperar con las autoridades federales. Vamos a escucharlo. Buenos días, Aguascalientes. Quiero dirigirme a toda la sociedad para reiterarles que la seguridad en el estado no la descuidaremos ni un solo minuto. La paz y la tranquilidad de cada uno de ustedes es y seguirá siendo prioridad hasta el último día de mi gobierno. He girado instrucciones a mis colaboradores para reforzar la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales. La seguridad no depende de una sola persona, sino de instituciones que se han consolidado a lo largo de los años. Hemos manifestado además nuestra disposición a colaborar con las autoridades federales de acuerdo a sus requerimientos. Y estuvimos ayer al tanto de la presentación del secretario Porfirio Sánchez, quien mantuvo la conducción de las corporaciones con excelentes resultados. Tengan la certeza de que estamos trabajando. Bueno, así fue como lo comentó el gobernador Martín Orozco. Señoras y señores, le insisto, es que es una pésima semana para ser Felipe Calderón, porque además de esto, después de que salió, de que la Fiscalía General de la República ya consiguió un auto de formal prisión para Facundo Rosas, pues ahora ordenan a autoridades informar sobre su paradero, el paradero de Facundo Rosas, uno de los elementos de esa policía federal. Él fue excomisario, si no me equivoco, de la policía federal. Y bueno, estuvo dentro de ese mismo círculo cercano que, insisto, es muy importante y que Calderón sabía de su existencia, porque hay periodistas que aseguran que ellos fueron los que en realidad pusieron a Felipe Calderón y no Felipe Calderón a ellos en un puesto público. Ahora se da cuenta, ahora reflexionándolo bien, ¿nota usted por qué le daban tantas medallas a este señor que está actualmente preso en los Estados Unidos? Por cuatro delitos, ¿eh? Que le involucran específicamente de su actuación durante el gobierno de Felipe Calderón. Chéquese nada más este videazo. Esto lo ve Calderón y seguro se le quita hasta la cruda. Presidente, cuando Felipe Calderón fue candidato presidencial, García Luna puso la AFI al servicio de Felipe y de Margarita. La AFI hizo todo el trabajo de inteligencia, la AFI infiltró los movimientos de López Obrador, la AFI le dio prácticamente posesión porque el día primero de diciembre, cuando Felipe tomó posesión, por primera vez la Marina Armada México cedió el mando a un civil. Delegó 1.800 elementos élite para que tomaran el Congreso de la Unión que sesionaba en la Cámara de Diputados y esos elementos estaban al mando de García Luna. Eso está aprobado. Lo sé por ellos. Y ellos le dieron posesión a Felipe Calderón en aquel teatro en el que se autopone o se autocoloca la banda presidencial, se autojuramenta como presidente, así que lo sabía, pero no lo podía correr. García Luna fue de los personajes eje que lo hicieron presidente. Lo sabía, lo va a saber, pero va a querer pasar siempre. Yo se los digo porque así lo pienso, como un pendejo, va, prefiere eso. Prefiere eso porque eso se olvida. Lo de pillo no se va a olvidar, pero eso sí va a decir, ah, pues era un burro, era un incapaz. Pues sí es un incapaz, porque así dejó este país. Sí, nos dejaron un país que es una mina. A donde pisemos hay una guerra. Nos dejaron un país del que ellos pretendían hacer el mayor imperio criminal del mundo. Así, señoras y señores, lo dijo el propio periodista Francisco Cruz en una charla que se llamó Lo que García Luna nos dejó. Y sí, nos dejó graves problemas que hasta la fecha seguimos viviendo. Pero su opinión era más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente. Víctor Villalpando